Me siento triste al pensar en ti Porque contigo siempre fui feliz Pero el pasado ya no existe aquí Tengo que seguir sin ti No sé cómo hacerle para olvidar Si soy honesto no quiero ni intentar Busco el tequila para poder borrar Cada recuerdo que hay de ti Es por tu culpa que yo estoy así Y quiero odiarte y verte sufrir Y que tus lágrimas fueran por mí En vez de estar aquí ahogándome Una y otra vez con cada copa más Extrañándote, llorándote Solo quiero olvidarme de ti No sé cómo hacerle para olvidar Si soy honesto no quiero ni intentar Busco el tequila para poder borrar Cada recuerdo que hay de ti Es por tu culpa que yo estoy así Y quiero odiarte y verte sufrir Y que tus lágrimas fueran por mí En vez de estar aquí ahogándome Una y otra vez con cada copa más Extrañándote, llorándote Extrañándote, llorándote Solo quiero olvidarme de ti Es por tu culpa que yo estoy así Y quiero odiarte y verte sufrir Y que tus lágrimas fueran por mí En vez de estar aquí ahogándome Una y otra vez con cada copa más Extrañándote, llorándote Solo quiero olvidarme de ti Olvidarme de ti Y que tus lágrimas fueran por mí Gracias por ver el video.